en el Congreso el ascenso del general Nicacio Martínez, esta noticia que el país esperaba conocer hoy. Vamos con Cintia Pineda, quien nos amplía esta información. Cintia, buenas noches. Paula, buenas noches. Pues luego de una discusión de cerca de dos horas, la plenaria del Senado de la República aprobó los ascensos de los trece generales que promovía el Ministerio de Defensa, y como usted ya lo ha dicho, allí se encontraba el ascenso del actual comandante del ejército, el general Nicacio Martínez, cuestionado en los últimos días por esa directriz en la que supuestamente ordenaba a sus hombres redoblar las bajas en combate. En total fueron 64 votos a favor y uno en contra para que ascendiera el general Nicacio Martínez, una votación arrolladora. Llamó bastante la atención que al inicio de la votación allí en la plenaria del Senado de la República, pues el partido FARC dejó una constancia respaldando a las fuerzas militares. Escuchemos lo que dijo al respecto el senador Iván Gallo. Termino esta constancia expresándole a los altos oficiales de la fuerza pública y a través de ellos a todos sus integrantes que reconocemos en ustedes a unos compatriotas que están trabajando en la construcción de la Colombia del posconflicto, que no reconocemos en ustedes enemigos ni adversarios. Entre otros de los generales que ascendieron a generales de cuatro soles, pues está el actual director de la policía, el general Oscar Ateortúa y también el actual comandante de las fuerzas militares, general Luis Navarro. Es la información que se registra por ahora desde el Congreso de la República. Continúen ustedes con más noticias. Giovanni, Cintia Pineda, Redman Noticias.